Hoy Sebastián Viera no solamente le dio tres puntos al Junior de Barranquilla, sino en mi concepto, con mucho respeto, terminó salvando, entre comillas, salvando a Luis Amaranto Perea, que tomó una decisión cuando el partido estaba 1 por 0, que le facilitó las cosas a la América de Cali. Lo analizamos, ganó Junior, es líder invicto del campeonato. Como siempre, la invitación a tener OneFootball, la mejor aplicación que existe de este deporte. Todos los apasionados lo deben tener, ¿por qué? Porque con OneFootball usted está al tanto de todos los resultados, al día con todas las noticias, y además tiene la posibilidad de ver fútbol en vivo y de manera legal. En la descripción de este video, como siempre, les dejamos la manera, el link para descargar OneFootball, la mejor aplicación. El primer tiempo, zapato para un lado, zapato para el otro. Se nota el pique, que no solamente existe entre las aficiones de Junior y América, sino que se ha trasladado también a los jugadores. Bueno, ha habido tanta declaración, tanta cosa, que ya es notorio el pique que hay entre el América y Junior. Y el partido fue friccionado, el partido fue brusco, el partido en media hora ya tenía dos expulsados, incluso Juan David Rodríguez se dejó meter en el tema y justamente se fue expulsado del juego. Así que en el primer tiempo, poco para analizar, más allá de las decisiones arbitrales que me parece estuvieron correctas. En el segundo, las cosas cambian. Junior empieza a encontrar por el costado derecho la posibilidad de acceder a la defensa del América de Cali y termina con un golazo de Borja que se mueve bien. Es una jugada que empieza por izquierda, termina por el sector derecho y si ustedes ven la repetición, Borja se pega al defensor y cuando ve que van a sacar al centro se suelta y ahí es donde llega con ventaja para el 1-0. Y Amaranto tomó una decisión que me parece facilitó las cosas ofensivas, le facilitó el trabajo ofensivo a la América. Él jugaba 4-3 con la expulsión de Rodríguez. A Ángel lo acompañó de Inestrosa y de Pajoy que son extremos, pero que jugaron como interiores para tratar de hacer densidad en la mitad de la cancha. Cuando se pone 1-0, saca los dos y mete a un mixto como Vázquez y a uno de marca como Didier Moreno. Y el mensaje es claro para que el América se venga encima porque ya no había quien en velocidad le trajera problemas al América. Teo no es veloz corriendo, si lo ves pensando, y Borja es más potente que veloz. Y el América se va encima y el América con actitud empieza a meterse sobre esa zona hasta que llega el golazo de Santiago Moreno con otro jugador muy inteligente que es Adrián Chorramos en ese toquecito. Había hecho uno antes de cabeza, pero ese toquecito atrás para que Santiago Moreno remate de pierna izquierda. Y yo creo que ahí estuvo el error de Luis Amaranto Perea. Lo que pasa es que después eso queda en segundo plano por el golazo de Viera. Esta semana en radio en el Bar Caracol hablábamos del tema y no veíamos expertos cobradores. Viera es un experto cobrador. Es un cobrador eximio de tiros libres. Espectacular como la cuelga en el ángulo para darle la clasificación a Junior. Perdón, la clasificación. Para darle el triunfo a Junior. Sí, el liderato a Junior. Y darle tranquilidad a Amaranto que para mí, respetando opiniones contrarias, había cometido un error. Se había acelerado metiendo esos dos jugadores. Punto aparte para el pique que existe. Notorio entre los dos equipos.